4º lugar, con un tiempo de 34 minutos, 57 segundos, Julio Iván Valenzuela. Julio Iván Valenzuela ya viene corriendo con su número 221. Vamos a ver en el 2º lugar. En 3º lugar, con un tiempo de 34 minutos, 41 segundos, Gabriel Santana Marín. 3º lugar. Felicidades. En 3º lugar, 2º lugar, con un tiempo de 33 minutos, 20 segundos, Carlos Fernando González, de Puerto Vallarta. 2º lugar. Felicidades. Y el campeón absoluto de los 10 kilómetros, con un tiempo de 31 minutos, 56 segundos, José Fernando González. ¡Felicidades! Excelente tiempo, excelente carrera, nuestro campeón, la 6ª edición de la carrera atlética, Guayaluitos, 5º, Igués, 5º, Igués, 5º, Igués, 5º, Igués. Felicidades. Y gracias a las autoridades y personalidades que nos acompañaron por esta presentación. Antes de eso, acompáñanos, el contador Gabriel, activa la mano, levantando la mano ahí, en el final de triunfo. Felicidades. Ahí están. Los campeones de la categoría libre de femenil. Alejandro Chávez, acompañado también del vicepresidente, Francisco Juan de Cristino. Eso está cuando se compran solos. Veteranos, Dionisio Salón, y el profesor Armando Rodríguez. Doctor Alejandro Chávez, presidente de la asociación. Doctor Alejandro Chávez, presidente de la asociación. Gracias. Gracias. Cristo. Felicidades, se les dan las campeonas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Hola, buen plato. Los paisanos. Felicidades, compañía, al doctor Alejandro Chávez. Si le guardamos el trofeo a Rubén Camero. A ver, si lo conocen, díganle que aquí lo vamos a tener. Felicidades. Eso, a todos ustedes. Ya estamos arriba. Ya estamos arriba. Ya estamos arriba. Bien, ahí estamos los campeones. Ahora nos vamos. A veteranos B. Gracias, Martín. 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 Felicidades, premia, el señor Francisco Juan de Cristino, vicepresidente de la asociación. Qu��IEv. Gracias, Martín. Francisco Juan de Cristina, vicepresidente de la asociación de tenemos. Gracias, Martín. Felicidades, doctor Luis. Gracias, Martín. Gracias. 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 ¡Felicidades! Ahí están las campeonas. Bien, le vamos a guardar su trofeo al pujito. Y un regalo de sorpresa. ¡Felicidades a las campeonas! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Felicidades! Por favor, no echen la presencia que irán. ¡Gracias! ¡Van adelante, trofeo! ¡Felicidades a las campeonas!